Una de las cosas que se habla constantemente es lo de inmunidad de grupo, que en inglés se conoce como herd immunity. Porque acuérdense que yo les he dicho que cuando no hay vacuna y cuando no hay un medicamento, es muy difícil que el virus pare a no ser que nosotros tengamos el distanciamiento físico, porque si no, va a pasar de mí a otra persona, a otra persona y así por el estilo. No es hasta que gran parte de la población desarrolla inmunidad, ya sea por una vacuna o ya sea porque le dio el coronavirus y se curó que vamos a estar más protegidos. Pero yo quiero que ustedes vean cómo funciona esta inmunidad de grupo y más o menos tengan una idea de dónde estamos. Fíjense que yo diría hace meses atrás, hace dos, hace dos meses atrás o quizás menos, hace un mes atrás, estábamos en esta primera fase. Fíjense que las personas azules son las personas que no tienen vacuna, pero están saludables. Obviamente nadie tiene vacuna en este momento, pero le voy a hacer un ejemplo como si eventualmente la hubiese. Las personas que son verdes son personas que o le pusieron una vacuna o tienen inmunidad porque ya les dio el virus y básicamente las moradas, estas personas moradas son las personas que están contagiados y están enfermos. Hace un mes estábamos en una situación en donde nadie tenía inmunidad al coronavirus, ¿verdad? Todos estaban aquí azulitos, saludables, pero entran casos de coronavirus. Fíjense, hay dos personas contagiadas. ¿Qué sucede? Como no tenemos protección, no tenemos inmunidad, fácilmente esas personas contagiadas empiezan a transmitirlo a otras personas y en una situación como la que hemos estado, fíjense, todas las personas que se pueden infectar solo porque habían dos personas con el virus en ese grupo. Aquí no hay ningún tipo de inmunidad de grupo realmente. Aquí lo que sucedió fue que el virus entró, había una población vulnerable, como lo hemos visto con el coronavirus y muchos acabaron enfermos. Veamos una situación que yo creo que por aquí es que estamos ahora en los Estados Unidos, en donde hay gente saludable, que son los azulitos, ¿verdad? Hay todavía gente enferma, pero aunque no hay vacuna, hay gente que ya le dio el virus, hay personas que ya le dio el virus, se recuperaron y tienen algún tipo de inmunidad. Y estos son los verdecitos, ¿ok? ¿Qué sucede? Todavía se va a propagar el virus porque fíjense que esta persona contagiada se lo puede transmitir a esta que no está contagiada. Pero en esta situación, si un contagiado, ¿verdad? Tiene otra vez una exposición con alguien que ya está inmunizado, o sea, que ya tiene anticuerpos, el virus, va a morir ahí. ¿Ok? Y en esta situación todavía hay personas que se enferman, pero hay algún tipo de protección porque hay personas que ya tienen inmunidad. Eventualmente queremos llegar a esta situación en donde vamos a suponer que hay una vacuna y ya las personas empiezan a vacunarse y las personas comienzan a tener anticuerpos, inmunidad. Fíjense que ahora todas estas personas verdes, ¿verdad? Son las personas que, pues, están con la vacuna, tienen inmunidad, tienen los anticuerpos. ¿Qué sucede? Entonces, todavía hay veces que en una sociedad hay personas que por alguna razón u otra no se pueden poner esa vacuna. Y esas son estas personas azulitas, ¿ok? Y siempre van a haber personas contagiadas, que son las moradas. ¿Qué sucede? En una situación como esta tenemos inmunidad de grupo. Quiere decir que estas personas que no tienen la vacuna y no tienen inmunidad están protegidas por todas estas que sí la tienen. ¿Por qué? Porque si una persona infectada tiene contacto con esta, ahí el virus va a morir porque tiene anticuerpos. Tiene contacto con esta, el virus va a morir porque hay anticuerpos. Mientras más personas con inmunidad y anticuerpos haya en una sociedad, más protegidos están aquellos que no pueden, pues, ponerse la vacuna. Y vemos una situación en donde de repente sí se enferma a otra persona adicional, pero la mayoría de las personas, incluyendo aquellos que no pueden ponerse la vacuna o aquellos que no tienen inmunidad, están protegidos. Y de eso se trata la inmunidad de grupo. Hay dos maneras en donde vamos a llegar a este escenario. Una es que esperemos que en un futuro cercano haya una vacuna y todos nos estemos poniendo la vacuna, podemos llegar a esa inmunidad de grupo. La otra es un poco más lamentable, pero es que más y más y más personas se infecten con el virus y obviamente aquellas que se recuperan desarrollan anticuerpos y se va creando esa inmunidad de grupo. Lo que sucede es que en ese escenario hay demasiadas personas que se afectan, hay demasiadas personas que se mueren para lograr llegar a esa inmunidad de grupo. Y por lo tanto, es por eso que la vacuna es tan importante.